Amados hermanos en América Latina Mi nombre es John Felipe de Valencia Soy hermano de la iglesia de Manmín, Bogotá Y bueno, este audio es para darle toda la gloria a nuestro amado Dios Por su poder y su gracia para con nosotros Mi papá fue diagnosticado con COVID-19 Unas semanas atrás En un principio empezó a tener síntomas como dolor general, malestar general, diarrea Nosotros pues teníamos la esperanza de que fuera algo distinto Pero en la medida en que pasaron los días y luego que salen los resultados Pues nos dimos cuenta que no era eso Pero mi papá digamos que progresivamente empezó a tener una crisis respiratoria Muy fuerte Se llegó a un punto en el que Un día nosotros pues estábamos Básicamente tratándolo de atender Él ya prácticamente no comía Y no Bueno, no hacía otra cosa Y él empezó a tener ese problema para respirar Y realmente cada vez su respiración Respirarse le hacía más difícil Al punto que su cara empezó a ponerse morada Y sus manos, o sea, su cuerpo se veía casi que sin fuerzas Y pues para todos nosotros Bueno, mi familia estaba muy angustiada Mi mamá y mi hermanita pues lo veían así Estaban de alguna manera en el... Con mucha desesperación Bueno, mientras eso sucedía Creo que por la gracia y por la misericordia del Señor Yo sentía paz y una certeza en mi corazón De que Dios iba a orar Y que iba a hacer algo En ese momento cuando ya de alguna manera vimos O bueno, mi mamá y mi hermanita Vieron que no había algo que hacer Mi mamá dijo Hijo, llama a tu pastor Y pídele que ore Por tu papá Entonces pues Yo le pregunté a mi papá No sabía si él realmente deseaba recibir la oración Pero él dijo que sí En ese momento yo llamé a mi pastor Y mi pastor me contestó muy amable De hecho me contestó de inmediato Por la gracia del Señor Porque realmente no sé que hubiera pasado Si hubiesen pasado más minutos Porque la cara de mi papá estaba casi morada Y prácticamente estaba perdiendo la respiración Mi pastor habló con mi papá Y preguntó si él deseaba recibir la oración Y si tenía la fe para hacerlo Apenas pues mi papá medio podía hablar La verdad él no podía hablar En ese momento Y mi pastor pues oró por mi papá Con el pañuelo sobre el cual Mi pastor principal Oró Y cuando empezó a orar con el pañuelo ungido Realmente fue muy sorprendente Para los ojos de todos los que estábamos ahí Porque él empezó a sudar Y sudaba de una forma impresionante Prácticamente quedó todo mojado Por la manera en la que sudó Que fue muy impresionante Parecía que se hubiera bañado o algo así En ese momento bueno Después de que mi pastor oró Mi papá Él recibe una llamada del hospital Y para nuestro asombro Él puede hablar Y es una llamada de una doctora Pues para preguntar Porque iban a enviar una ambulancia A recogerlo Nosotros habíamos dicho que no Que no lo hicieran Que ya se está ahogando Pero desde ese momento Desde que mi pastor oró Fue solamente una recuperación Continua, continua Hasta que ya él no tuvo nada más Y se recuperó completamente Realmente fue un evidente cambio Después de la oración Bueno mi papá quiso seguir consumiendo O tomando algunos alimentos Moringa, cosas así Realmente yo no Quería de alguna manera hacer tropiezo Obligándolo a no tomar medicamentos Pero para la gloria de Dios Ninguno de nosotros se informó Ni tuvo un síntoma pequeño Todos estuvimos perfectamente bien Y realmente Dios fue fiel Porque ya mi papá recibió El resultado del hospital Que él dice que ya está bien Que no tiene nada Y durante ese tiempo Todos estuvimos perfectamente bien Entonces Bueno ese es mi testimonio Me siento muy honrado Y agradecido por Poder compartirlo con ustedes Muchas gracias hermanos Muchas gracias mis pastores Y bendiciones para todos